Paulina, indígena tzotzil, madre soltera de dos niñas, así se gana la vida en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Paletas, sándwich. Tiene una larga jornada laboral. Me levanto a las seis, a las siete y media bajo a mis hijas a la escuela porque tengo que dar clase a mis hijas, tengo que dar el estudio y empiezo yo a vender aquí a las once hasta las cuatro y media de la tarde, como veinte cuadras aquí para venir caminando. Y yo tengo que caminar de todo donde quiera para que puedo yo vender la paleta, si no, no vendo. ¿Vende una paleta? Sí, ¿de qué sabor? Hay de coco, cacahuate, vainilla, fresa, limón, piña, uva. ¿Qué costa? A cinco. En ocasiones, la ganancia es poca. Más o menos como 100 pesos todo el día, cuando a veces no hay nada de venta, 40, 50 pesos. Y yo tengo que dobletear también por chicharín porque para dar de comer mis dos hijitas. Los fines de semana, Pamela de siete años ayuda a su mamá mientras cuida de su pequeña hermana. ¿Cuánto vendes el chicharrín al día? A veces cinco o dos. De acuerdo a datos del INEGI, en México existen 30 millones de mujeres que son madres. 18% de estas no cuentan con el apoyo de una pareja. Paulina también forma parte del 71.7% de las madres solteras chiapanecas que son activas económicamente y el 98% de quienes combinan su trabajo con los quehaceres domésticos. Por ello, su esfuerzo es notorio y reconocido. Así como tantas mamás que así como sufre uno trabajando, la veo a ella pues hace muchos cinco años que la veo. Y la veo pues que las niñas lo dejan solita y no tiene nadie que la cuide, porque la verdad no alcanza lo que gana ella también. Es al arduo trabajo, el entusiasmo no merma. Por el contrario, Paulina se muestra orgullosa del camino trazado. Ahí ve a los hombres, no nos respeta o nos deja. El más importante es sacar adelante a los hijos para mostrar a los hombres que sí podemos, las mujeres, que luchemos por nuestros hijos. Cecilia Mandujano, para Radio y TV Chiapas. Gracias por ver el video.